Pero entonces, todos estos pensadores de la época, ellos no veían ninguna contradicción y de hecho, por ejemplo, Pico de la Mirándola o Cornelio Agripa mencionaban que había dos tipos de magia, en el Renacimiento se pensaba en dos tipos de magia, una era la magia natural y la otra era la magia ilegítima o prohibida. Y la diferencia era una, era el conocimiento de la naturaleza, que es lo que hoy es la ciencia, y la otra magia era la invocación de demonios y espíritus y esa era la magia ilegítima que la iglesia sí condenaba, pero mucha de la magia de la que se habla en el Corpus Hermeticum es magia legal, es magia natural y entonces no había ninguna contradicción para ellos, para esos pensadores, nunca hubo ninguna contradicción entre su fe y la práctica de estas doctrinas. Vaya, pues esto que nos estás revelando es interesante.